Es tiempo de bendición. Amén. Vamos a Isaías 43 rapidito. Dice así. Isaías 43, capítulo 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo. Fíjese, ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Cuándo es ahora? Es ahora. Ahora es ahora. Dice, ahora es ahora. ¿Qué está diciendo ahora? ¿Qué está diciendo ahora? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo. Oh, Jacob, formador tuyo. Oh, Israel. No. ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Deje de temer. No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí. ¿Te puse qué? ¿Qué puse qué? ¿Y de quién es usted? ¿De quién es usted? Mío eres tú. Qué tremendo, hermano. Entonces, yo que usted pegaría un grito, haría un zapucay, pego un aplauso. ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? No temas. Yo te redimí. Te puse nombre. Te marqué. Te puse nombre. Te determiné. Te puse nombre. Te establecí. Te puse nombre. Te envié. Te puse nombre. Te levanté. Te puse nombre. Tenés una identificación divina. Escuche eso. Usted tiene una identificación divina. Y usted tiene una pertenencia. ¿A quién pertenece usted? Usted pertenece a Dios. Usted no nació para la pobreza. Usted no nació para la miseria. Usted no nació para la droga. Usted no nació para andar gangueando. Usted nació para Dios. Usted tiene un destino. Fíjese. No temas. Yo soy tu formador. Mire, él te formó en la panza de tu mamá. Cuando estabas ahí adentro, él te estuvo poniendo los huesos. Él te puso los ojos. Te puso las uñas. Te puso todo. Yo te formé. No temas. Yo te redimí. Te perdonó. Te limpió. Mire, te lavó con la sangre de Cristo. Dice, te puse nombre. Mío eres. Aleluya. Me gusta eso. Gracias, papito. Soy tuyo. Diga en esta mañana, yo soy de Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. Mire, no me importa lo que diga la gente. Diga, no me importa lo que la gente diga. Yo soy de Dios. Diga, no escucho a los opinólogos que hablan mal de mí. Yo escucho a Dios. Yo sé quién me formó. Yo sé quién me destinó. Yo sé quién me puso nombre. Diga, yo sé a quién pertenezco. Mire, usted tiene que tener, escuche, escuche, escuche. Usted tiene que tener sentido de pertenencia. Escucha esto. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Usted no pertenece a la familia Gutiérrez. Usted no pertenece a la familia Morales. Usted no pertenece a la familia Perón. Yo no pertenezco a la familia Zika. Yo pertenezco a Dios. Terrenalmente tengo que tener un DNI, claro, porque vive una tierra. Pero mi sentido de pertenencia es de Dios. Mi mejor herencia me la da Dios. No me la van a dar mis padres terrenales. Gloria a Dios por lo que papá y mamá te pudo dejar. Una abuela se moría y le daba algo al nieto. Le decía, mira, nieto, tú eres mi nieto más deseado. Así que te voy a entregar algo que te va a dar de comer toda la vida. Y le dio una cuchara. Ah, usted estaba pensando en Washington, ¿no? Le dio una cuchara. Una herencia, te voy a dejar la herencia. Nieto, te voy a dejar la herencia. Se para toda la vida. Y el nieto, ay, que me dará la abuela unas vacas y unos... Esta cuchara te va a dar de comer. Bueno, no importa. Pero Dios no te va a dar una cuchara. Te va a dar todo. Todo lo que Él ingeniosamente ha creado. Por eso decíamos hoy, espíritu es sabiduría, espíritu es revelación. Mire esta palabra. No temas, yo soy tu formador. Yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. ¿Qué significa eso? Cuando Él dice, yo soy tu formador. Mire, el mejor ingeniero y fabricante del mundo es Dios. Dios no perdió la capacidad de ingenio. ¿Por qué? No se le terminó a Dios la capacidad de ingenio. ¿Sabe a quién se la dio? ¿A quién se la dio? A vos, sé. A usted. Usted es el que tiene que recibir lo que Dios tiene todavía para dar. Porque Él es tu formador. Él es el mejor ingeniero del mundo. Él es el mejor diseñador del mundo. Todo lo creado lo diseñó papá. Y a Él no se le terminaron las ideas. Él tiene más ideas todavía para soltarte. Así que si usted está bien con Él, papá Dios, te va a seguir dando ideas creativas. Ideas creativas. Espíritu Santo. Espíritu de revelación. Ideas creativas. Señor, dame ideas creativas. Porque tú eres el mejor ingeniero, hermano. Nos miramos en el cuerpo y cuando vemos cómo funciona el corazón que está ahí. Y no se para, ¿eh? ¿Que le paró alguna vez el corazón a usted? ¿Ah, no, todavía? Bueno, cuando se le pare, me avisa. Así le compramos el ramo de flores. Dios que no sé. Qué perfecto que es Dios, ¿no? Ahora, si tu corazón en este momento está funcionando, ¿quién lo hace funcionar? Ahí está, ¿eh? Formador tuyo. Formador. O usted anda con una pilita. O anda con esos muñequitos que le dan de atrás, ¿vio? Acá en la espalda que tiene así como una manijita para que le acuerde. Y arranca el muñequito. Y se... Y va de por... Y se paró. Así algunos cristianos. Hay que darle manija. Y arranca el hermano y está contento. Y te quiere regalar todo. Y te quiere lavar el auto. Y te da beso y abrazo. Y después al otro día ya te odia ya. Se le acabó la batería. Hoy te cree y mañana te critica. No, mi amado querido, tenemos batería del cielo. Diga, batería del cielo. Tenemos energía celestial. Formador tuyo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que fíjese, formador tuyo. No temas. ¿Sabía que en la Biblia hay 365 versículos que hablan no temas? Hay 365, uno para cada día. Porque el temor es algo natural. El temor a veces es algo humano y a veces es diabólico. Cuando tememos es cuando desconfiamos. Tenemos miedo de emprender. Tenemos miedo de algo. Tenemos miedo de creerle a Dios. Qué lindo el testimonio acá del varón. Que primero dijo, no, no, que es un curro, que esto, que lo otro, que no funciona. Pero después el Espíritu Santo lo empezó a trabajar y dijo, y si yo pruebo, y si yo pruebo, venció el temor, venció la duda, venció la desconfianza. Y Dios lo va a bendecir. ¿Qué vehículo tenés, hermano? ¿Qué camioneta tenés? Una Ford 100. Bueno, vamos a ir por más, hermano. Créele a Dios porque Dios te va a dar una Ford 300, 400, 700. Créele a Dios. Camina en obediencia a Dios. Aquí estamos para ayudarte a crecer. Porque no dependemos del sistema del mundo, dependemos del método de Dios. El mejor método es el de Dios. Por eso se dice, no temas, yo te redimí. Te puse nombre. Digo cuando el novio le dice a la novia, sos mío. Y lo agarra de acá, sí, la solapa, las novia y dice, sos mío. No andés mirando en nadie, vos sos mío. Es o no así, ¿eh? ¿De quién soy? Mío. Si usted lo hizo. Si lo conoceré a usted. No andés mirando estas chinitas por ahí. Porque vos sos mío. ¿Cómo le está quedando el ojo? Fíjese. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Fíjese el 2. ¿Qué promesa tremenda en este versículo 2? Cuando pases por las aguas. Cuando pases por las aguas. ¿Qué significa? Cuando vengan estos tiempos difíciles. Cuando vengan estos tiempos de sequedad. Cuando todo sube. Cuando todo aumenta. Cuando pases por las aguas. ¿Qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Y cuando pases por el fuego. No te quemarás. Ni la llama arderá en ti. ¿Sabe con quién Dios hace eso? Con los que aceptan. Ser hijo de Dios. No es con todos, ¿eh? No es con todos. Que hay una promesa. Te puse nombre. Te redimí. Te formé. Tú eres mío. ¿Usted lo creyó? Perfecto. Si lo creyó. Vamos con el 2. Cuando pases por las aguas. Yo estaré contigo. Cuando haya adversidades. Cuando haya problemas. Cuando haya tormentas. Torbellinos. Cuando el dinero no alcance. Cuando afecte la enfermedad. Cuando una mala noticia. Cuando pase por las aguas. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Yo estaré. Pero no dice el pastor estará. Los hermanitos de la iglesia van a estar ahí. No, no. Él en persona quiere estar con usted, mi amado querido. Tu creador quiere estar contigo. Tu creador quiere estar contigo. Créalo. Tu creador quiere estar contigo. Él no te quiere abandonar porque te formó, te redimió, te preparó, te puso nombre. Él quiere estar contigo. Créalo. Determínelo. Cada mañana diga, gracias papito porque estás conmigo. Gracias papito porque estás conmigo. Gracias Espíritu Santo porque estás conmigo. Gracias Jesús porque estás conmigo. Estoy enfrentando esta situación. Pero yo sé que tú estás conmigo. Ahora, si usted no dice nada, 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 él no va a estar. Porque si usted no tiene interés que él esté, él no va a estar con gente que no tiene interés que él esté. Le vuelvo a repetir, Dios no va a estar con gente que no tiene interés en que él esté. Dios no tiene interés en acompañar a gente que no cree en él. Si usted quiere que él no esté con él, no crea a esta palabra. Si usted quiere caminar solo y arreglársela como pueda, no crea en esta palabra. Si usted quiere seguir viviendo como vive el mundo, no crea en esta palabra. Pero acá hay una promesa de Dios, no la promete el hombre, no la promete la religión. Dios dice, yo cuando pases por situaciones difíciles, yo estaré contigo. Podrán estar toda la familia, podrán estar amigos, mire, puede haber mucha gente, pero el que te va a dar paz es Dios. El que te va a dar sustento, el que te va a dar abrigo, el que te va a dar confianza, el que te va a poner de pie, el que te va a levantar es Dios. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, ya mire, ya no es agua, ya es río, ya es río turbulento, ya vienen para arrastrarte, ya te amenazaron que te van a exterminar, ya. No, no, es bravo lo que viene. Pero te dice, Señor, no importa el rumor de las malas noticias, no importa lo que están diciendo, yo estoy aquí parado sobre la roca, porque tú estás conmigo. Y cuando pases por el fuego, digo, oh, que tremendo, no te quemarás. Fíjese, cuando pases por el fuego, cada vez más grave, dice, no te quemarás, ni la llama. Y tenemos la historia en la Biblia de Sadrach, diga, Sadrach, Mesach y Abednego. Tres muchachos que frente al rey se negaron a arrodillarse y venerarlo. El rey dijo, el que no me venera, el que no me ora, el que no me hace ahí, la reverencia. Dice, lo voy a tirar al horno de fuego. Entonces el rey mandó a llamar a los tres muchachos y le preguntó, muchachos, ¿es en serio lo que dicen de ustedes? ¿Es verdad que ustedes no se quieren reverenciar ni me quieren orar a mí, yo, reina, abuconosor? Y los muchachos dijeron, sí, rey, es verdad lo que están diciendo la gente, eso es verdad. A vos ni loco, ni en pedo, ni chupado, no te vamos a orar. Ah, sí, o sea que es verdad, claro que es verdad, porque nosotros somos un solo Dios y a él le creemos, él está con nosotros, él nos formó, él nos puso nombres, él nos dijo que somos de él y solamente a él le vamos a orar. Ah, sí, ya vamos a ver cuántos pares son tres botines. Muchachos, preparen el horno, caliéntelos siete veces más de los acostumbrados y tírenlo a estos desgraciados ahí ya que no me quieren orar. Yo se lo cuento a un criollo, así la Biblia no está. Uso términos criollos para que usted entienda, hermano. Y dice la Biblia que los que lo agarraron y se acercaron hasta la boca del horno, se quemaron, mire la temperatura que tenía ese horno. Y los tiraron dentro del horno y no sé de dónde miraba al rey o quién miraba, miran así y había cuatro en vez de tres. Había cuatro en vez de tres. Che, ¿cuánto mandaste a tirar vos? Y Sadragia, Mesagia, Benego. Pero alguno más se cayó ahí. No, no, usted dijo tres. ¿Y por qué hay cuatro? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Ahí estaba el ángel de Jehová, formador tuyo, creador tuyo, tu Dios, tu Padre. Yo te redimí el que te puso el nombre. Ahí estaba. Apláudale el que vive. Ese es Dios en tiempos difíciles y en todo tiempo. Ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Miren qué maravilloso, hermano. Y cuando lo, claro, tuvieron que esperar que se enfríe el horno. Y lo sacaron y la gente lo miraba así. Imagínense, lo sacaron del horno. Todos estaban así. Dicen que los senadores, los embajadores, la gente del gobierno está así. No lo podían creer. Y se acercaron y... Che, ni olor a humo tienen. Ni olor... Digan, ni olor a humo. Ni olor a... Y le tocaban el pelo así. Ni el pelo chamuscado estaba. ¿Cuántas veces ustedes por ahí se prendieron fuego y ¡fum! Se le prendió hasta la ceja, se le comó. Se quedó sin cejas, se quedó sin flequillos, se quedó sin... A mí una vez me pasó. Abrí la hornalla del horno, porque hacíamos torta con mi mamá. Abría la hornalla del horno. Esos hornos medio industriales. Y cuando le puse el fósforo, ¡vum! Hizo el horno. Hermano, para colmo me iba a cazar. Tuve que cazarme con pelo al costado. ¿Te acuerdas? Yo me iba a cazar con rayos al medio, entonces peiné así, rayos al costado y tapé todos los pelos quemados. Todas las cejas chamuscadas me quedé, pero me quedé igual, hermano. Con pelo chamuscado me creía igual a la turca. Bueno, estos ni olor a pelo tenían, a quemados tenían. Ni la ropa. Y luego cuando vio Nabucodonosor, dijo, pero qué tremendo que es. Dice, ¿quién es su Dios? Y mi Dios es Jehová de los ejércitos. Ah, no. Entonces dijo Dios, vamos a adorar al Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. ¿Sabe lo que Dios quiere de usted? Que la gente diga, vamos a adorar al Dios de María, de Esther, de Ramón, de Julieta, de Alma. Vamos a adorar al Dios de esta gente. Vamos a adorar al Dios de esta gente porque esta gente le cree a Dios. Y tiene un Dios vivo, tiene un Dios poderoso. En tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, en tiempos de desesperación. No tienen olor a miseria. No tienen olor a enfermedad. No tienen olor a pobreza. Tienen gozo, tienen alegría, tienen abundancia. Mira, la gente se te tiene que acercar. Hermano, desafíese a creer a que la gente se acerque a preguntarse a quién les cree usted en este tiempo difícil. Usted está para alumbrar. Por eso dice Isaías 61, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti, hermano. Usted tiene que caminar siempre levantando, siempre resplandeciendo que la gente pueda ver en usted al Dios vivo y verdadero. ¿Cuánto lo creen? No, que usted ande ahí enganchándose con la situación del mundo, que todo está mal. Y cuando le digan, como dije por otro día, y usted se engancha, sí, la verdad es que todo está mal. Ya no se puede ni comprar azúcar. Bueno, no coma, tome el té sin azúcar, hermano, le va a ser bien, a bajar la panza un poquito. Ya ni Coca-Cola, vos no la compres, hermano, ¿para qué la comprar? Entonces empieza el mundo a hablar mal de la economía, que la gente lo vea a usted sonriente. Que vaya a la carnicería y dice, carnicero, deme un lomito entero. Y todo suena de vuelta ahí. ¿Qué es lo que pidió? Un lomito entero, deme. Y va al carnicero y dice, esta clienta es de lujo. Señora, llévese telomito entero. No, el que va al carnicero. ¿Tiene ozobuco de vaca vieja? ¿Qué más barato que de ternera? Hasta la sopa le sale duro, hermano. Y no es sopa paraguaya. Ahora hasta la carne está cara, ¿ve? Hasta los ozobucos está caro ahora. Y imagínense el lomito. Pero el Hijo de Dios come lo mejor. Diga, come lo mejor. ¿Por qué? Porque ha creído en esta palabra. Porque ha creído en esta palabra. Porque camina creyendo esta palabra. Porque la habla todo el tiempo. La habla todo el tiempo, todo el tiempo. Yo soy un Hijo de Dios. Yo fui creado por Dios. Él me redimió. Él me puso nombre. Él dijo que yo soy de Él. Yo no lo dije. Él dijo que yo soy de Él. Y yo lo acepté en mi corazón. Y yo soy un Hijo de Dios. Y a mí me va bien. Y a mí hoy lunes me va bien. Y el martes me va a ir mejor. Y el miércoles me va a ir excelente. Y el jueves ni te la cuento. Hablar la palabra. Hablar la palabra. Crea, crea. Hable esa palabra. Fíjense ahí en el libro 60 del mismo libro. Isaías 60, el versículo 1, que dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová a nací. Pero cómo no va a venir la luz, hermanos queridos. Cómo no voy a levantar con semejante palabra que le está diciendo que Él me formó, que Él me redimió, que me puso nombre. Encima me dijo que yo soy de Él. ¿Cuántos creen? A ver, le voy a hacer una pregunta. Voy a hacer dos. La primera. Levanten la mano los que creen que son de Dios. Gloria a Dios. Bájenla. Levanten la mano los que creen que vienen del mono. Porque eso viene del diablo, hermano. El diablo tiene que hablar. ¿Usted cree que es de Dios? Entonces crea la palabra. Háblela todo el tiempo. Háblela todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Háblela. Porque el secreto es hablar. Usted sabe que la palabra, diga, la palabra, la palabra, cuando yo la suelto de mi boca, la palabra, eso que usted está escuchando, la palabra, ese sonido que sale de mis cuerdas vocales, que me lo ha dado Dios. Él me ha puesto las cuerdas vocales para que yo hable la palabra y genere la bendición celestial. Entonces, esta palabra que usted no la ve, que sale como un sonido, produce un efecto en los cielos espiritual y se manifiesta en la tierra en lo material. Por eso la Biblia dice, dile al justo que le va a ir bien. Dice la Biblia, diga al pobre rico soy. Por eso dice la Biblia, todo lo que tú bates en la tierra con la palabra, como no es con la, es hablando. A veces yo me ato, ¿de qué manera? Y no puedo, no tengo, está todo mal, la plata no alcanza, ahora que aumento todo, ahora que esto. Y usted, mire, cuando usted habla, habla eso, usted se está atando. Aunque usted no lo crea, usted se está atando en su mente. Su mente la está envolviendo con lo imposible, con toda la imposición. Ahora cuando digo, no, yo todo, ¿qué dijo Dios? Que soy el hijo, que él me redimió, que me puso nombre, que yo soy de él. Él me dijo que él es el dueño de la plata, el dueño de la salud, él es el dueño, yo le creo a Dios. Así que yo declaro en esta mañana que los cielos están abiertos para mi vida y me va a ir bien esta mañana. La gente me va a llamar para hacer negocio. La gente me va a llamar para hacer negocio. La gente me va a llamar para bendecirme. Y mientras yo hablo la palabra, en el mundo espiritual está produciendo un efecto para que descienda a lo natural. Qué tremendo. Hace un par de meses yo le dije, nos van a llamar para que le compremos. Y uno de los vecinos acá me llamó para que le compremos. Porque yo solté la palabra. Yo suelto la palabra. Yo creo lo que Dios dice, hermano querido. Si no salgo a vender pan casero, ¿por qué voy a estar? No está mal vender pan casero. Pero fíjese. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque es aquí que tinieblas, tinieblas cubrirán la tierra. ¡Uy, oscuridad! Hermano, peste, hambre, necesidad. La carne está cara. Hable bajito, hermano. Tinieblas. Y el hermano anda así con cara tenebrosa. Cara de amargado. Tinieblas. Usted habla con uno que no conoce a Cristo y habla de tinieblas. Tinieblas. No hay plata. Está todo mal. Este mundo fue y será una porquería ya lo sé. En el 513. 2018 también. Ahora fíjese. O sea que dice la Biblia que tinieblas cubrirán la tierra. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aleluya. Aleluya. Más sobre ti amanecerá Jehová. Dios, mire, hermano querido, esto está tremendo. Mire, Dios viene en el amanecer para que tengas un día de victoria. Dios nos llega al mediodía. Dios nos llega a la siesta. Dios dice, y sobre ti, fíjese. Robaron el texto. O se le escapó la Biblia. Versículo 2, hermano. Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Fíjese que tremendo. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos. El 4. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Diga, veré y resplandeceré. Dice, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido sobre ti. Fíjese qué promesa de Dios. La riqueza de las naciones. Hay gente que te va a llamar para bendecirte. Mire, como esta joven que creyeron, los impíos. Mire, estoy seguro que la mayoría de los que le dieron toda la mercadería no conocen a Dios. Pero no importa que no lo conozcan. No hace falta que lo conozcan. Porque cuando yo estoy en comunión con Dios, dice la Biblia, que Él va a mover gente a favor de mí. Él va a mover gente a favor de mí para bendecirme a mí. ¿Lo va entendiendo? Entonces, cuando usted cree en esta palabra, camina por esta palabra, te van a llamar y te van a bendecir. Como le dijeron a esta joven, a su esposo, aquí te dejamos el pollo, te dejamos la carne, vendé. O sea, ¿de dónde salió tanta confianza? Si estamos en un mundo de desconfianza. Hay gente que está cerrando y estos están abriendo. ¿Qué es tremendo? Pero cuando caminamos en Dios, cuando le creemos a su palabra, cuando usted se levanta cada día y sabe que Dios está ahí en su amanecer. Como dice la palabra de Dios aquí, dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Más a ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¡Qué maravilla! De un aplauso, pegue un grito de júbilo, pegue un sapucay, haga un chofarazo. Más sobre ti, 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 sobre ti. Amanecerá, resplandecerá, brillará, traerá luz, traerá esperanza, traerá sanidad, traerá visión, traerá un espíritu, revelación. Más sobre ti, ¿sabes lo que va a venir? Sobre ti, ideas nuevas, ideas creativas, revelación de negocio. Más sobre ti, más sobre ti no habrá oscuridad, no habrá necesidad. No importa que la tierra sea cubierta de tinieblas, más sobre ti te irá bien, dice el Señor. Porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te formé, yo te hice, te puse nombre. ¡Qué maravilloso, hermano querido! Decirle que está lo tuyo, invítame a comer asado porque pronto no me vas a ver. Me va a ir tan bien en la vida que no voy a tener tiempo ni para aceptarte un asado. Voy a estar tan bendecido que cuando me digas, por favor, vení a comer un asado. Sobre ti, sobre ti, hermano, crea esta palabra, por favor. Sobre ti resplandecerá. ¿Qué es resplandecer? ¿Qué es resplandecer? ¿Qué es resplandecer? Dice, sobre ti resplandecerá. Quiere decir que va a haber, en usted va a haber un brillo, un esplendor. Usted le va a venir un espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, de emprendimiento, no sé de qué. De inventos, capaz que Dios le va a dar un invento de algo. Y usted lo va a comentar con alguien y el otro alguien le dice, yo pongo el dinero para que tú lo hagas. O quiere hacer un emprendimiento de algo. El hermano capaz que va con su camioneta a una agencia y dice, mire, quiero cambiar esta por esta otra. Y le dice, pero sí, ¿cuánto me puede dar por mes? Mil pesos, a ver, está bien, désela. Porque va a haber resplandor en él. ¿Mire, sabe cuánto? Mire, cuando compramos una parte del equipo de televisión aquí, hace unos años atrás, mirábamos nosotros. Usted vio que hay un estudio que es virtual que tenemos. Y sería mucho, mucho, mucho dinero. No lo teníamos. Y todos los años, todos los años, íbamos a la exposición de televisión aquí en Buenos Aires y lo mirábamos al equipo. Íbamos con José y con Héctor. Los llevaba para que ellos también se preñen de la visión. Porque hay que preñarse. No en la barriga, sino en el espíritu. Y lo mirábamos ahí. Y yo le dije, qué lindo, un día te vamos a tener conmigo. Y uno de los vendedores me dice, ché, Sica, vos que siempre venís y que lo mirás, ¿cuándo te vas a seguir a comprar? Dije, lo que pasa es que vos no me lo das en cuota, si no yo te lo compro. Y eso no se vende en cuota. Eso es cash. ¿Tenés cheque? Sí, tengo cheque. Bueno, la semana que viene te vamos a visitar. Y vinieron acá. Nos vendieron en 12 cuotas de 12 cheques. Fue una bendición. Ni ellos lo podían creer el negocio que nosotros hicimos con ellos. Después se arrepintió el hombre. Pero ya lo teníamos acá. Ya lo teníamos acá. En el segundo pago se arrepintió porque lo compramos a un dólar en aquella época, aquello de tres, y a los dos meses se fue como seis, siete, ocho. Y ya quería que le cambie los cheques. No, le dije, vos tenés que mantener la palabra. Si vos me dijiste 12 cuotas fijas, son 12 cuotas fijas. Y perdió el hombre el negocio. Después cobró chacha y palito. Pero esa es la bendición de Dios. Él me lo propuso, yo se lo propuse. Entonces, estuvimos de acuerdo y fuimos bendecidos. Entonces, cuando usted camina con Dios, hay gente que te va a venir a bendecir. Hermano, este es el mejor tiempo. Pero, mire, ¿sabe cuál es el anhelo de Dios? Escúcheme que voy terminando. ¿Sabe cuál es el anhelo de Dios? Y escúcheme porque no tenga el concepto que Dios es ese viejo sentado con barba así, y con un látigo en la mano, un rebenque, diciendo, a ver, ¿cuál es el próximo desgraciado que le voy a pegar por los pecados? Pero, Dios no es ese, Dios es amor, Dios es amor, Dios es misericordia. Su gobierno es un gobierno de justicia, eso sí, Dios es justo, pero es amor. Y tiene tanto amor que el anhelo de él, escuche, lo que estamos leyendo es el anhelo de Dios. Él te quiere ver así como dice su palabra. Ahora, es como el padre que le dice al hijo de 11 años que le agarró la chiripioica y se deja el pelo largo, ahora no se baña, ella tiene piojo, anda con los zapatos rotos, anda con la ropa rota porque quiere ser hippie, y el padre dice, pero hijo, hija, no andes así, yo te quiero comprar ropa nueva, o ya te compré, mira, tu ropero está lleno de ropa nueva, no, y vos con esas zapatillas, olor a patas, todas rotas ahí, esas medias sucias, encima no se baña, cuando se saca la media queda parada, de dura, de vieja, de tierra, ¿entiendes? Claro, y esos pantalones rotos, hace un mes que no te bañás, no, pero es la moda, y ahora yo soy hippie, y a mí me gusta andar así porque tres locos andan así, ellos también quieren andar así. Y el padre sufre, la madre sufre, porque tiene todas las comodidades, tiene jabón, hay agua, hay shampoo, hay de todo, pero su mentalidad, su deseo es caminar así, y ese padre, esa madre sufre, es o no es así, estoy mintiendo o no, sufre de ver a su hijo, a su hija que no quiere obedecer, de la misma manera Dios, de la misma manera Dios. De la misma manera Dios, que te está diciendo, yo te formé, yo te redimí, yo te puse nombre, yo te di un propósito, te puse nombre, te di identidad, mío eres tú. Levantate, resplandece el deseo de Dios, levántate, alumbra, brilla, camina como un hijo mío, no importa que venga en peste, no importa que todo esté mal, pero sobre ti, no importa la mala noticia, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Sabe? Aplauden al que vive. Dios quiere resplandecer en usted, mi amado. Miren, termino con esto, usted alegra el corazón de papá, usted alegra el corazón de papá Dios, y usted le obedece, sí papito, sí papito, lo voy a hacer, sí papito, sí, ¿qué dice? Yo voy a obedecer, yo quiero obedecer tu palabra, con punto y con coma, yo voy a obedecer. Y estas promesas, fíjese, son promesas de Dios, mas sobre ti amanecerá. Quiere decir que cuando usted abrió los ojos, ya está papá Dios, ya está Dios. Mas sobre ti, sobre tu casa, sobre tu cama, sobre tu negocio, sobre tus sueños, sobre tu emprendimiento, amanecerá. Amanecerá Jehová. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. No se pierda esta oportunidad, y sobre ti será vista su gloria. Que cuando salgas la mañana, vaya donde vaya, la gente pueda ver en usted que hay algo diferente. Diga, algo diferente. Diga conmigo, la gente verá. Que Yahweh, que Jehová, que Dios, amaneció en mi casa, amaneció en mi cama, amaneció en mi espíritu, amaneció conmigo. Y si él conmigo, ¿quién contra mí? Aplauden al que vive. Aleluya. Ese es papá Dios, ese es papá Dios, ese es papá Dios. Qué lindo que es el Señor. Termino leyendo este Salmo 60, Isaías. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria, la presencia, la cejina. Mire, la palabra gloria, la gloria de Dios es algo como una nube espesa. La gloria de Dios es como algo sustancial, algo, la gloria es algo que no se ve en el mundo natural, pero la gente lo percibe en usted cuando usted la lleva puesta. Se lo vuelvo a aclarar. ¿Me acompañas? La gloria es algo que está en usted, que usted a veces ni se da cuenta, pero limpio si se da cuenta. ¿Qué tiene este hombre, qué tiene esta mujer que es diferente? ¿Qué tiene esta persona que cuando habla me da paz? Yo no sé, pero cada palabra que dice como que me inspira confianza, me da paz. Y eso es lo que usted tiene que transmitir en la carnicería, en el supermercado, en la fábrica, por todos lados. Paz. Diga paz. Paz. ¿Sabe qué nada? Papá. Hay un himno que cantamos. Paz, paz, cuando sepa, es aquella que el Padre me da. Cierra sus ojitos ahí. Cierra sus ojos. Paz, paz, cuando sepa, es aquella que el Padre me da. Ven, Espíritu Santo, perdónanos por no resplandecer. Perdona nuestra incredulidad. Perdona nuestra testadurudez. Reprendo todo espíritu de incredulidad de los corazones. Demonio de incredulidad, sal de nuestras vidas. Porque hemos nacido y hemos nacido y hemos sido formados por Papá Dios para resplandecer, para resplandecer. Y que en cada amanecer, tu gloria, tu presencia, la yejina de Yahweh, de Jehová Dios, su espíritu de sabiduría, de revelación, Apenas me levanto, ya está en mí. Y tu paz, y tu paz. Paz, 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 cuán dulce paz, es aquella que el Padre nos da. Gracias, Señor. Qué lindo es sentir tu presencia. Perdónanos porque a veces corremos como locos desesperados buscando una respuesta, cuando tú tienes todas las respuestas. Perdónanos, Señor, porque a veces no te buscamos, como tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Perdónanos porque a veces buscamos las añadiduras primero y cuando no las encontramos, nos amargamos por la situación del país. Y perdimos el primer contacto contigo en la mañana. Sobre ti amanecerá, Jehová. Tú eres nuestro amanecer. Tú eres el nuevo día de cada día. Tu espíritu es nuestra esperanza. Tu espíritu es la revelación. Perdónanos, oh Dios.